El tiempo viene y va y la gente vive igual Los días se oscurecen, Ucrania y Ku Klux Klan Te fabrican enemigos a los que tienes que odiar Mientras con la otra mano te consiguen controlar Los días de inocencia han quedado en el ayer Y esa falta de consciencia es prever Refújate y sálvate Lucha por tu libertad, somos muchas, muchas más Refújate y sálvate Vente a tantas sin razón Que él te dice el corazón Tu mente adormecida La fake news es tu comida Sedación por sobreexposición Sin atismo de salida Detente y da un paso atrás Y podrás ver las costuras Las heridas pueden no sangrar Las cicatrices dejan la piel dura Que errada ideología Incapaz de ver más allá Con recursos agotados Con recursos agotados ¿Dónde hay? Refújate y sálvate Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad Somos muchas, muchas más Refújate y sálvate Vente a tantas sin razón Que él te dice el corazón Lucha por tu libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!